Los primeros rayos del sol coloreaban el cielo en el centro de aislamiento ubicado en la sede Maceo de la Universidad de Oriente. Para muchos era demasiado temprano, pero aquí era la hora perfecta para comenzar el día. Lados opuestos de la línea identificados por dos colores. En cada uno un equipo de trabajo cumpliendo con la misión específica para que todo saliera bien. El funcionamiento de un centro de aislamiento depende en gran medida de lo que ocurre en la zona verde. Porque nosotros aquí dependemos de toda la logística que a partir de esta frontera en la que nosotros nos encontramos se demanda para el buen funcionamiento del personal médico, del personal de servicio y para el bienestar de los pacientes. Esto es con amor. Las cosas que mismo usted atiende a su familia, así sentimos hacia los que están dentro. En la buena, en la mala, inventando, sacrificándonos, día y noche. Nosotros hemos hecho una programación y la hacemos llegar a los pacientes. Llegan estresados, muy preocupados y sean realmente tan afectados. Le hacemos llegar a ellos, por ejemplo, las informaciones y cuando ellos pasan me felicitan, me saludan. Ah, usted es musicalizador, qué bueno, gracias por habernos hecho, por habernos alegrado estos raticos que nosotros hemos pasado aquí. Y que se mantengan, es lo que nos piden. Desde el inicio de la pandemia, este colectivo trabajó sin descanso en el cuidado de las áreas verdes, la logística, la preparación de la comida, la música oportuna, la información necesaria, la recepción de paquetes y el desvelo por el correcto funcionamiento del hospital. En honor a su incansable esfuerzo, entrega y responsabilidad, fueron homenajeados con el sello Mérito al Humanismo, Sensibilidad y Solidaridad. Esta medalla demuestra además la eficacia de la unión entre educación y salud como baluartas de la revolución. Hoy la realidad es otra, pero aún así, no podemos olvidar a estos héroes que no entendieron de miedos, cuando más se necesitaba. Cintia Ibatao y Marlen Carrasco Barriento, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.